Si piensas que te he olvidado a ti No es cierto, siempre recordaré Lo gran valiosa que eras mujer Pero por tonto, te volví y fue a perder Si piensas que te olvidaré No es cierto, siempre recordaré Lo gran valiosa que eras mujer Pero por tonto, te volví y fue a perder Nunca te brindé todo el amor que merecías Siempre te sentías tan sola, triste y vacía Si estando a mi lado, la desatención sería El claro motivo de que esto acabaría Tan mal entre tú y yo Reconozco mi error Sé que faltó el amor En nuestra relación Diste tú lo mejor Y ahora te pido perdón Pero eso no basta Para remediar lo que tanto me arde Tanto recuerdo cuando tú me buscaste Y yo me hacía siempre era lo importante Y no me costaba ni mierda ignorarte Y escuchaba tu voz Que entre susurros me decía adiós Y yo pensando que esto era tan solo un sueño Fui chequeando tus historias Vi que ya tenías dueño Ahora siento ese karma de mi maldito desprecio Me he quedado congelado cuando vi tan solo eso De saber que tuve la oportunidad de no soltar tu mano Para nunca más Yo creyendo que siempre tú ibas a estar Me diste un golpe duro pa' no soportar Pero no me he rendido Y me siento capaz de luchar por lo nuestro Así te da igual No sabes cuánto amo verte al despertar Nuestros proyectos juntos no tienen final Si piensas que te olvidaré No es cierto siempre recordaré Lo gran valiosa que eras mujer Pero por tonto te volví fue a perder Si piensas que te olvidaré Si piensas que te olvidaré Si piensas que te olvidaré No es cierto siempre recordaré Lo gran valiosa que eras mujer Pero por tonto te volví fue a perder ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video